Cierro mis ojos Greider Amaya es un joven apasionado por la música que desde la edad de 8 años ha venido incursionando en la vida artística por medio de talleres musicales y el apoyo de su familia. Hoy a través de las pantallas de Azucap TV San Jorge da a conocer sus dos últimos temas musicales. La música es con algo como con lo que podemos compartir sentimientos, a veces no sabemos cómo expresarnos y con una canción podemos lograr hacerlo mejor. Han sido canciones bastante románticas, una dedicada al amor y otra al desamor. Respirarte y Solo Me Faltó han sido las dos producciones musicales grabadas por Greider, quien asegura que ha sido un trabajo arduo pero muy enriquecedor. Por tal motivo hoy le hace una invitación a los jóvenes para que luchen por sus sueños y escuchen cada uno de sus temas musicales que reflejan el amor y el desamor. La invitación a todas las personas que les guste este tipo de música romántica, pues que me escuchen y pues ojalá que les gusten las letras, mis canciones y como suenan estas canciones. Estoy preparando un tema musical que trata de un amor que se ha perdido un poco, pero que se quiere recuperar. Para este fin de semana, prográmate con las mejores canciones de Greider Amaya.